Estamos con Claudia desde la Ciudad de La Paz porque se viene a un festival de danza que va a estar muy pero muy lindo, ¿cierto Claudia? Hola Alan, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración por el Día Internacional de la Danza y la Asociación de Artistas de la Danza está organizando un gran festival con muchísimos y grandes elencos en el Teatro Municipal y en el Teatro 6 de Agosto. Claudia, ¿esto va a ser el 27 y el 29 o del 27 al 29? Mira, tenemos los dos festivales, el primero es el Festival de los Niños, el 25 y 26 de Abril en el Teatro Municipal 6 de Agosto, ya, y el 27 y 29 de Abril va a ser en el Teatro Municipal que van a estar los elencos oficiales. Claudia, ¿quiénes están participando de este festival? Mira, están participando los elencos de Mariela González, después está Mandal, Extrabadanza, Adaf, Charito Carrasa, Centro Cultural, Alfredo Domínguez, Sidebol. Oye, buenísimo, entonces va a estar todo el mundo presente. ¿Y qué te parece si ahora mostramos una pequeña muestra de lo que se va a llevar a cabo en este festival, te parece? Claro, ahora quiero presentarles al ballet Sidebol. Gracias. Esta noche te sopares, hace mucho tiempo que me haces falta, todas las noches sueño contigo, quiero cederse junto a mí. Cuántas veces yo te lo dije, que eres para mí como el aire, el cual necesito para vivir. Esta noche te soparé, esta noche te soparé, después de bailar en el carnaval, con mi cantar te conquistaré. Linda cocha, bambinita, mi amor, cura, lluvia, su asa, y que, con tus espaciosos, pa' carnaval, fin. Adquirí su ase, y que, con tus espaciosos, pa' carnaval, fin. ¡Mantita, mi amor, cura, lluvia, su asa, y que, con tus espaciosos, pa' carnaval, fin. ¡Mantita, mi amor, cura, lluvia, su asa, y que, con tus espaciosos, pa' carnaval, fin. ¡Mantita, mi amor, cura, lluvia, su asa, y que, con tus espaciosos, pa' carnaval, fin.